hola qué tal mi nombre es víctor en este momento pues quiero hacer una especie de explicación de cómo hacer un trazado de pernos y tuercas cierto basándonos en las tablas que se encuentra tanto en el libro de casillas de máquinas como en internet que explican mucho aparecen muchos valores pero no se saben no se sabrían cómo utilizar correctamente para hacer un trazado basándonos en la norma de interés que es para trazados de rosca métrica e iso estándar cierto entonces tengo acá ya unas tablitas de excel verde bueno bueno la organiza acá un poco en photoshop para explicarles un tanto de esto acá lo que está viendo es una tabla que me está dando unos valores para el dimensionamiento del tornillo y pues de una vez de la tuerca y la cabeza del tornillo acá lo que estoy viendo es que dice tipo de tornillo tc 10 equivale a decir tornillo calibrado de diámetro nominal 10 milímetros y otros valores entonces lo que vamos a aprender ahorita es en el programa de rinoceros y hacer el trazado de un tornillo y su respectivo roscado normalizado también tengo acá una tabla en excel hay un poquito tosca pero nos va a servir es acerca de cómo hacer los cálculos para el roscado métrico hizo y hay otra que pues explica la rosca métrica windsworth pero esa no la voy a tocar por ahora tal vez más adelante explicarles cómo funcionan estos valores aunque sería lo mismo sólo tener en cuenta eso porque lo que vamos a ver acá es sólo los valores para el trazado del perfil cierto acá pues tengo una métrica 2 por el paso métrico del diámetro nominal 2 milímetros por el paso que es punto 4 como vimos acá voy a empezar con esta de 10 milímetros sería el diámetro nominal para el tornillo calibrado 10 si uno mira en las tablas pues nos dice directamente que el paso equivaldría a 1.5 milímetros y esta sería la nomenclatura métrica 10 por 1.5 que es el paso ahora vamos acá el programa del rino 0 enter cojo el círculo y le voy a dar 10 milímetros el diámetro cierto bueno voy a destruirlo destruir acá solido y la longitud equivaldría pues en realidad sería 1 acá me dice 1 no me aparece en la tabla pero yo le podría dar el valor digamos que le quiero dar un valor de una pulgada y cuarto que equivale equivale a 31 punto 75 milímetros cierto ese sería pues el largo de la parte de la longitud como nos dicen acá del tornillo ahora faltaría hallar la longitud para el roscado del tornillo del perno entonces me vengo a esta parte hélice 0 enter la longitud pues él me la está diciendo en la tabla que es 17.5 aproximadamente y yo me vengo acá 17.5 entre el paso 11.6 por el paso pues voy a trabajar con pocas pocas décimas sería 17.4 él me va dando los valores más exactos para yo no trabajar con tantos decimales entonces sería 17.4 y acá pues por defecto ya me está tirando 1.5 el paso que era lo que estábamos buscando o pongo el paso pero siempre haría falta hallar acá la altura que es un poco importante ya si uno está trabajando con 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 la norma bueno y otra cosa bueno ahora el perfil aquí cuando vaya a terminar si yo digamos hago un perfil en diámetro 6 3 3 bordes hago cualquier tipo de perfil y realizó su barrido cierto él en este final se va va a quedar cuando yo haga una diferencia entre estos dos me haga la sustración de esta superficie de esta polisuperficie con esto con este cilindro me va a quedar acá un una parte muy tosca y yo quiero hacer algo más suave una salida más suave en esta en este lugar entonces vengo a la parte de curvas y le doy extender arco y más o menos me vengo algo así entonces me mantiene la misma continuidad de la curva sin deformar sin deformarla tanto este perfil no lo voy a usar voy a hacer el cálculo para hallar ese perfil y hacer pues el trazado correctamente entonces como vemos la parte del perfil ya tengo esta altura cierto la longitud roscada ahorita vamos con la parte del trazado del perfil para el macho entonces él nos está pidiendo un paso reducido el ángulo que siempre va a ser de 60 grados para este tipo de para este tipo de tornillo ISO y la altura de este del mismo perfil entre 6 es lo que me está diciendo acá están los cálculos sería este valor el que iríamos a usar y ya pues el resto de datos los tenemos a bueno me faltó acá el paso reducido que para el macho sería de 1.30 y 95 y no exactamente 1.5 entonces 1.31 entonces trazamos una línea acá en el programa 1.31 creo que era 25 hacia adentro no hacia acá sino hacia adentro porque es lo que le vamos a sustraer al cilindro acá no me interesa esta distancia en este momento pues al yo darle el ángulo de 30 grados a una mitad me voy a dar cuenta cuánto sería la altura de esto corro desde esta intercepción acá activando acá pues la referencia de objetos y me están diciendo que este redondeo que lleva pues sería de la altura entre 6 que equivale a estos 2.25 21 65 entonces punto 21 65 creo que era bien punto 21 sí bueno entonces acá venimos a círculo pero le damos opción de tangencia de esta línea con esta y la llevamos hasta esta intercepción borramos lo que ya no necesitamos y hacemos con trim este pequeño sustracción de las curvas que no necesitamos bueno acá me voy a correr un poquito no exactamente por acá de pronto puede darme algunos problemas pero no voy a mover el perfil y este sería mi perfil este es el perfil correctamente hecho para este tipo de tornillo ahora vamos a utilizar acá barrido por un carril y el perfil le damos enter acá como ve pues se deformó todo extraño nos paramos acá en paralelo a este plano y eso sería todo entonces acá como se ve se va viendo una transición suave ahorita a la hora de hacer un pequeño la sustracción y pues dejo esta pequeña tolerancia para que no me de problemas en este programa porque pues siempre molesta un poco cuando no deja eso tan preciso bueno otra cosa que nos falta es el chaflán que debe llevar este perno acá y el chaflán pues siempre va a equivaler a lo que es el paso según la norma entonces acá por defecto aparece en uno cambiamos a 1.5 y ya volvemos a mostrar todo y sustraemos a esta le vamos a restar esta polisuperficie nos quedaría esto cierto bueno ahora borramos todo esto voy a ocultar acá en la nueva capa lo que es este perno y vamos a hacer lo de la rosca entonces el diámetro de la rosca sería en este caso me está diciendo que la tuerca es esto M acá me están dando las medidas de la cabeza S para este tornillo S equivaldría a 17 entre caras cierto es un hexágono entre las caras y no entre los vértices entonces son 17 milímetros todas las medidas son en milímetros en la ISO acá sería un hexágono 6 0 enter pues por defecto acá ya me apareció circunscrito que es dentro del hexágono y le vamos a dar a lo que equivale 17 milímetros y su mitad cierto entre dos pues sería esto 8.5 ok ahora faltaría el espesor de la cabeza de este de esta tuerca que en este caso me está diciendo que es K o M pero M no me está apareciendo por acá más sin embargo casi me está dando el espesor que en este caso es el espesor de la cabeza del tornillo pero sería igual para la cabeza de bueno no exactamente igual pero en este caso no la tengo creo que me quedó faltando por ahí entonces vamos a trabajar con el con el valor de la cabeza del tornillo para la tuerca que es 7 entonces destruyo acá le ponemos 7 le puse sólido de una vez y pues a lo que alcance a ver es un pequeño corte a 30 grados entonces me vendría más o menos más o menos esta distancia y acá haría una pequeña rotación desde este punto a 30 grados cierto voy a escalar un poquito me falta acá en referencia a objetos un poco de extensión a la curva le doy una pequeña simetría le doy una pequeña simetría un espejo y voy a unir esto de una vez para hacer un barrido de revolución bueno acá lo voy a escalar un poco piso shift más o menos así más o menos así y le haría la pequeña la sustracción a este y se va le quito esto borraría este sería la tuerca ahorita necesitamos hallar el diámetro que digamos en el torno el tiene que tener un diámetro reducido para hacer el la sustracción del material cierto entonces ese diámetro vendría siendo este valor que es el diámetro para el barrido de la rosca de la espiral entonces equivaldría a F4 que pues F4 sería esta pequeña operación cierto que sería la diferencia de el diámetro nominal restarle un un valor estándar que se maneja o una constante y después ese resultado multiplicarlo por el paso bueno no perdón era una constante por el paso y al diámetro nominal restarle ese valor bueno entonces acá según eso me dice que sería 8.37 8.37 sería el paso el diámetro perdón eso es lo que vamos a hacer acá el diámetro y le vamos a hacer esa pequeña sustracción bueno me pareció ver esto un poco descentrado entonces a este le quitamos esta parte acá y acá es donde le vamos a hacer la sustracción para que todo quede casando perfectamente tanto el perno como el tornillo como el tornillo como el tornillo como el tornillo y la hembra abertura que es lo que por lo generalmente se debería quedar en la en la métrica porque en la windswork pues vamos a ver si tengo creo que sí acá tanto el tornillo como la tuerca ambos ajustan correctamente mientras que en la hizo el macho va va achatado en esta en el final del tornillo y la hembra que sería en este caso la tuerca lleva su perfil bueno acá se ve sería este este acá no sé creo que hay un error en esta esta no sería esta esto está malo acá acá la hembra tendría que tener ah bueno si es correcto acá tiene su redondeo y el macho tiene su 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 parte achatada pero acá se ve al revés entonces esto estaría mal bueno listo entonces voy de nuevo vuelvo y escondo el tornillo y vamos a hacer ya la hélice pasándonos cero enter acá no me interesa tanto la altura pero si me interesa respetar acá el paso acá donde dice inclinación pues si sería un poco la inclinación y y me damos a ver si nos dio el paso que es lo que importaría de respetar este paso y pues ya trabajar con las medidas para hacer el perfil entonces lo que vamos a hacer acá es el paso reducido de la hembra que sería este 1.12 5 milímetros un milímetro 125 milésimas cierto en este caso como ve la sustracción va a ser hacia este en este sentido entonces vamos a hacer el perfil en el lado contrario lo mismo ya sabemos que esto viene acá a 30 grados pues creo que me aleje un poco y movería todo esto movería todo esto desde esta intercepción hasta este punto igualmente igualmente acá correría un poquitico solo un poquito como para evitar errores acá en el programa y sustraería estas líneas esta otra parte de la línea bueno ahora lo mismo pero acá me están pidiendo hay que hacerle un pequeño redondeo para la para la hembra sería en este caso ya nos dividió entre 6 como en el como el macho sino entre 8 la altura total de este triángulo isósceles bueno entonces h entre 8 equivale a 1.16 milímetros entonces le vamos a hacer 1.16 cierto bueno creo que no era 1.16 es 0.16 perdón 0.162 milésimas bueno e igualmente pues vamos a círculo tangente y ya hasta la intercepción borramos lo que pues no nos sirve unimos todo lo que es el perfil y lo mismo hacemos un barrido pero esta vez lo voy a hacer por una revolución por carril entonces selecciono curva de perfil sería esta la del carril y el eje cero enter y ya lo tendríamos acá voy a tapar siempre es importante tapar esto para que haga la sustracción correctamente escondo lo que son las líneas todas las curvas y vamos a sustraer este a este este y esto sería todo ahorita vamos a previsualizar un poco clipping plane acá está movido es por el eje de la rotación se me olvidó de invertir invertir acá la hélice pero es solo girar acá e ir viendo como va quedando la rosca ahí a medida que va girando va cuadrando en este momento creo que serían ciento cincuenta y cinco grados más o menos y sería esto ahí se va que va ajustando el rosca correctamente y esto sería todo y esto sería todo